I'm doing 2.9 this one so I'm going to remove all connections already, that's the injectors todos los vacuum leaks, vamos a cambiar, hay tres puquets aquí abajo, hay que quitar todo lo de arriba acá ya está desconectado, ve rodeando para que se vea lo que están haciendo ok, so vamos a seguir trabajando, ya lo tenemos de acá suelto, al que vuelto al cáncer, sin despegarle la... aquí está, síguele tomando, aquí tenemos las partes estamos aquí en el taller, que día es ahora? tenemos los cables, oro nuevo, más de 1 Special Oro, filtro, bujías, y los gasques nuevos vamos a seguir trabajando en el carro, estamos en el taller de Maranata, Mechanic Service en este Stratus 3.0 ok, estamos en el taller de Maranata aquí, así que bajamos en el Dodge Stratus ok 3.0 Dodge Stratus la manera de cambiar los spotplugs de este carro es el servicio ok